¡Mío! ¡Es mío! ¡Devuélvelo! ¡Olvídalo! ¡No ganaste todo! Además, el verano casi termina. ¡Oh, ya veo! ¡Vacaciones! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿No estás entusiasmada con esto? Esto es una locura. Veamos. ¡Woohoo! Oye, quizás quieras ver las noticias. ¡Últimas noticias! Debido a un fuerte huracán, los aeropuertos están cerrados. ¡Qué pena! ¡Se acabó! Se nos ocurrirá algo. Trucos para vacaciones. Justo lo que necesitamos. Podemos construir el mejor campamento de verano aquí. No puede ser. El mejor campamento será nuestro. ¡Ya veremos! El mejor campamento. ¡Bienvenidas! ¡Wow! El mejor campamento. Sin entradas. ¿Cómo es eso? Aquí, sin Inix. Fabuloso. Lo que sea. Nuestra amistad no significa nada para ti. Ya la superé. Apuesto a que nuestro campamento será mejor. Apuesto a que el nuestro es mejor. La competencia ha empezado. ¿Por dónde empezamos? Necesito un asiento. Empecemos con una silla. ¡Sin hamaca! Aguántalo bien. Sin embargo, falta algo. Las mariposas salvarán el día. ¡Hecho! Un verdadero trono de hadas. Mariposas, es ridículo. Así es como debería haberse una silla. Pruébala. Mmm. Cómoda. Mmm. Por supuesto. Bien. ¿A dónde vas? Una silla pide una mesa. Y unos dulces encima. Nosotras también tenemos una mesa. Y nuestros dulces saben mejor que lo suyo. ¡Ew! ¿Alguien quiere dulces? ¡Oh, no! ¿Qué es? ¿Cómo los sacas? Necesito ayuda. Dedos, deshazte de los dulces. Lady Dedos. Muchas gracias. Hola, hermosa. Hola. ¿Qué diablos es eso? Ups. Berlina nunca pudo entenderlo. Lo bueno es que tendré una piscina. No solo tú. Sin embargo, la inflaré primero. Chicos, presionen el botón me gusta para que mi piscina esté lista más rápido. Chicos, presionen el botón me gusta para la mía. Veamos quién gana. ¡Oh, sí! ¡Tengo una bomba! Mi bomba es más fuerte. Estoy agotada. Dedos. Manos a la obra. ¿Qué? Lady Dedos. Te necesito. ¿Me ayudarías? Podemos terminar con esto rápidamente como equipo. Nos estamos quedando atrás. Ya sé. Esto es lo que necesito. Estás loca. Seremos las primeras. ¡Oh, sí! Tengo más asistentes. Lady Dedos, es un placer hacer negocios con usted. Listo. ¿Qué? Yo también terminé. Dedos. Ups. Tengo que irme. Una piscina necesita agua. ¿Dónde puedo conseguirla? ¿Entrega? Me gustaría ordenar. ¿Pediste agua? Lo hice. Viértela directamente en la piscina. Está bien. Configuraré la bomba. ¿Podrías darte prisa? Sí. Más rápido. Está bien. Eso no va a ser suficiente. Espera. Impresionante. Te lo agradezco. No hay más. Yo también necesito agua. Estoy segura de que puedo conseguirla. Oh, sí. Acuas, pluvias, pulus, filus. Pan conmigo. ¿Init? ¿Qué fue eso? Ups. Esa no fui yo. Debería estar decorando la piscina en este momento. ¡Guau! ¡Qué esponjoso! No es gran cosa. La nuestra estará en un nivel completamente diferente. Arriba. ¿Qué tienen de hermosas las púas? La yedra verde y las delicadas rosas son auténticas. ¿Encantador? Flores. Le pondré tul negro en todas partes. Y cadenas. ¿Es eso una bomba de baño? Me encanta este dulce baño de burbujas. Lo necesito más. ¡No me hagas enojar! ¡Oh, no! ¡Estoy furiosa! ¡Nuestra piscina será genial! ¡Qué brille! ¡Guau! Bebé, la piscina está lista. Sublime. Cariño, ¿quieres darte un chapuzón? ¡Por fin! ¡Me encanta estar aquí! ¡Lady Dedos! Masaje de cuero cabelludo. ¡Gracias! Cuando quieras. Aún no hemos terminado aquí. ¿Qué es esto? Ponte a trabajar. Brillante idea. Me encantan los pasajes de cuero cabelludo. Calienta tus hombros. Genial. Quizás quieras aprender esto. ¡Gran cosa! ¡Esto es para ti! ¡Diviértete! ¡Ya vuelvo! ¡Gracias! ¡Me encantan las pompas de jabón! ¡Odio las pompas de jabón! Por supuesto que no. Puedes enviarle las burbujas de vuelo. ¡Diviértete! ¡Ahí! ¡No! ¡Ataque con pompas de jabón! Afortunadamente, tengo un desintegrador antiburbujas. ¡No! ¡No era mi intención! ¡Ups! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con la luz? ¿Qué tal un cuento antes de dormir? ¿Estás lista? Vamos a acostarte. Érase una vez una princesa en un castillo mágico. Esto es literatura real. Cuando el monstruo sale a la superficie, sus cuernos brillantes se elevan sobre el mar como si fueran periscopios. Los cuernos se estiran. ¿Llamas a esto un cuento para dormir? Si el mar está volviéndose poco profundo, significa que el Kraken está subiendo. Mi libro favorito. ¿Y si vamos a afuera? Bien por mí. A mí también me vendría bien un paseo. Dulces sueños. Ya vuelvo. Tú iniciaste la competencia de piscinas. No puedes aceptar la pérdida. Es porque tú perdiste. Están peleando de nuevo. Puedo escapar. Bonito palo. Y es multifuncional. ¿Para qué crees que sirvan las amigas? Una astilla. Tómalo con calma. Conozco una solución. Un cuchillo de sierra. No. Unas tijeras de podar. No hoy. Un hacha. Esto es bastante útil. Una aspiradora. Muéstrame tu astilla. Y dale un beso de despedida. Gracias. Es un trato hecho. Es un milagro que quepa en esa mochila. ¿Dónde están todos? Morticia, vamos a jugar. ¿Qué estás haciendo? Nos hemos quedado sin agua. Tengo sed. Ups. ¿Eres fanática del jugo de naranja? Exprimiré un poco. Tal vez no. Estoy sola en esto. Primero aplastas muy bien una naranja. Luego le pones una pajita. Y listo. Tienes jugo fresco. Eso es creativo. La luz ha vuelto. Dedos. ¿Qué es ese desastre que hiciste? A casa. Ahora. Morticia. Ya casi termino. Morticia, tu nuevo estilo realmente te sienta bien. No estoy de acuerdo. Estoy loca por esto. Tengo sed. ¿Qué tal un jugo de sandía? Tengo hambre. Corta la parte superior de la sandía. Licúa la pulpa. Y añade un minigrito. ¡Guau! Quiero probar primero. Toma un poco. Sabe tan bien. Y es saludable. Tengo una idea. ¿Tienes sed? Tengo hambre. Dame un segundo. Primero tienes que cortar la sandía. Y aquí es donde el hacha es útil. Se ve deliciosa. ¡Qué deliciosa! ¿Qué pasa? Ese es un almuerzo extraño. Ojalá pudiéramos hacer algunos malvaviscos. Después de todo, estamos en un campamento. Lo siento. No se permiten incendios en casa. Pero tengo una idea. Dame unos palitos. Ponle malvaviscos. Y házalos en una tosadora. ¡Listo! Ahora agregamos galletas. ¿Quién pidió un sándwich de malvavisco? ¡Yo lo hice! ¡Miam, miam! ¿Qué debo hacer? ¿Mamá? ¿Merlina? ¿Eso era un malvavisco? El mejor asado de todos los tiempos. Buen provecho. Por cierto, gracias por la ayuda. ¡Oh, niñas! ¡Estoy llena! ¡Eso es una mosca! ¡Fuera! ¿Esto la asustará? ¡No funcionó! Necesitamos un plan de respaldo. ¡Tengo calor! ¡Yo también! ¡Tengo un abanico! ¡Espero que ayude! Un ventilador eléctrico puede hacer el trabajo. ¡El abanico es mejor! ¡Tienes que encender el ventilador! ¡Guau! ¡Mi niña está dormida! ¡Dulces sueños! ¡Ya que las niñas duermen, es hora de hacer mis recados. ¿Qué estás haciendo? ¡No necesito testigos! ¿Por qué gritas? ¡Un nuevo juego para ustedes, chicas! Aburrido. ¿Sabes? ¡Me encanta! Con razón. A ver, ¿qué tenemos? ¿Pow Patrol? ¡Inecesario! ¡Los unicornios son la tendencia! Bueno, ¿qué excepción debo golpear con el martillo? ¡Claro, como el agua! ¿En serio? ¡Eso es lo que yo llamo un martillo! ¡Gané! ¡Lo destrozaste todo! ¡El nuevo que haré será aún mejor! En primer lugar, debes cortar un anillo de espuma de poliestireno. Luego, lo cubro al azar con cinta de papel. Cubre con pintura acrílica negra. Mi color favorito. Cuando la pintura esté seca, retira con cuidado la cinta. Dibuja una telaraña en una hoja de plástico transparente. Momento clásico de Merlina. Separa. Y pinta una mitad con tonos de arcoiris para Inic. Coloca la telaraña de plástico en el anillo. Coloca un mini dedos en el medio. ¿Deberíamos jugar? Una pierna de esqueleto es el camino a seguir. Entonces usaré un bastón de caramelo. ¡No puedo! ¡Me hace cosquillas! Te gusta destrozar cosas. Entonces, ¿de quién es el mejor juego? Vota en los comentarios. Adivinen qué mano. ¡Derecha! ¡Wow! Izquierda. Me encantan las herramientas. ¡Hurra! ¡Un chico mocoso! Déjame invocar algunos slime para ti. Pon dos slime diferentes. Y pega la nariz. ¡Ahora dale! Es hora de que te suenes la nariz, amigo. Bien, amigo. Te limpiaré la nariz. ¡Ew! ¡Oh! ¡Una bebida de autor! ¿Cómo puedes beber eso? ¿Te has dejado engañar? Es una broma. Tendré mi propio juego. Haré una incisión en el cerebro. Le pondré slime rojo. Y algunas incisiones más a lo largo del cerebro. Inid, échale un vistazo. ¿Cómo pensaste en eso? Aquí está mi bebida. La llamaré cerebrita. Voy a vomitar. No es tan mal. Es solo jugo de tomate. Vota porque slime es mejor. ¡Oh! ¡Oh, pobre Yorick! ¿Qué está haciendo? Ya veremos. Mi caja de belleza de bruja. Hora de maquillarse. Mi mamá conoce bien el maquillaje. ¿Es una serpiente? Impresionante. Veamos más de cerca. Definitivamente la bolsa de maquillaje más inusual jamás vista. Esto no es para ustedes. ¡Soy la primera! Dedos. ¡Auch! ¿Qué hay aquí? ¡Qué colorido! Te lo puedes quedar in it. Esta es mi paleta de colores favorita. Ahora voy a hacer brillo de labios. Mezcla los ingredientes principales. Envía a estos dos a un baño caliente. ¡Oh! La mezcla se derritió. Lo que significa que es hora de agregar pigmento. Revuélvelo bien. Y por supuesto, brillo. No puedo prescindir de él. ¡Voilá! Mi jugosa lápiz labial está listo. ¡Asombroso! Podría intercambiar colores cada minuto. Mis ojos no aguantan. También puedo hacer mi propio lápiz labial personalizado. Necesito pigmento negro, lápiz labial y una vela para hechizos de belleza. ¿Eso es magia negra? Algo así. Es brillo de labios negro. Démosle una oportunidad. La barra de labios es tan negra como mi alma. ¿Puedo? No, no, no. Voy a llamar a este tono viuda negra. ¿De quién es el mejor maquillaje? ¿Te gusta mi apariencia? Demasiado brillante. Es cegador. ¡Ups! ¡Dedos! Chicos, presionen el botón me gusta para que Dedo se despierte más rápido. Te daré un mano a mano. ¡Despierta! Por favor, chicos, denle me gusta a este video. No podemos dejar que Dedo muera tan joven. Lo aprecio. Entrega. ¿Quién es? Este chico no parece tan inteligente. Frankie no tiene cerebro. Aquí, al menos puedo cesar el de Opila. ¡Alto! Este cerebro no funciona. Aquí hay otro más grande. Entrega, señoritas. Sí. ¡Hola! Estaré allí. Tengan buen día. ¿Qué tenemos? Oh, rompecabezas. Puedo terminarlo en un segundo. Me encantan los esqueletos. Listo. ¿Qué? ¡No! ¡Todo está mal! Ahora armaré el rompecabezas correctamente. ¡Qué lindo hombrecito! Oye, Inic, mira hacia atrás. Te dije que me gustan los esqueletos. Choca esos cinco, Frankie. Mis dientes. Los dulces me robaron los dientes. Frankie. Toma asiento mientras me ocupo de tus nuevos dientes. Bueno, aquí tengo a Play-Doh y al dentista bromista. Voy a darle forma a los dientes más bonitos del mundo para Frankie. ¡Ahí! ¡Genial! Una boca llena de dientes de arco iris. ¿Hay algo mejor que esto? Los dientes nuevos están en camino hacia ti. ¡Impresionante! ¡Qué lindo! No. Necesito provisiones. Excelente. Cortaré la mandíbula de cartón. Quiero decir, todo obviamente debe ser negro. Si cortas uñas postizas, obtienes lindos colmillos. Píntalos y ponlos en las encías. A esta hermosa boca le falta un par de ojos. Haz pestañas de musgo negro. Agrega slime rojo para vidras espeluznantes. ¡Uf! Linda cara. ¿Qué? A tu chico con dientes le vendría bien un poco de limpieza. Aquí está mi pasta de dientes. Pensándolo bien, también hice mi pasta de dientes para ti. Gracias. ¡Listo! ¡Nuevos dientes limpios! Encantador. A mí también me gusta. Bota a quien le quedan mejor los dientes. ¡Miren lo que tengo! ¡Qué cricky! ¡Qué genial! La gallina necesita plumas de arcilla. ¡Uf! Están saliendo plumas de arcilla. También debe haber un peinado en la parte superior. La gallina ya no está calva. ¡Bravo! ¡Amasa mi arcilla! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Cortaré las plumas de alas con esto. Ahora estás lista para volar, chica. Algunos huevos suenan bien, Frankie. ¡Oh! La gallina puso un huevo de arcilla. ¡Qué gracioso! ¿Qué están haciendo? Dedos, podemos hacerlo mejor. Haré agujeros en un frasco de plástico. Ahora aparece un colador. ¡Excelente! Exprime la arcilla a través de él. Mira cómo se mueve. Todo lo que tenemos que hacer es darle vida al pulpo con un sombrero y gafas. ¿De quién es el mejor juguete? ¡Hola, mi opila! Ese es mi pájaro. Devuélvelo. ¡Me lo devuelves tú! No, devuélvelo. Chicas, han sido amigas desde que eran bebés. ¡Suéltala! ¡Opila es mía! Eso es todo. Aquí hay un juguete nuevo. Hagan slimes. Esto es para mí. ¡Gracias! Mezclando ingredientes de slime. ¡Agreguemos un toque de color! Y obviamente brillo. A continuación, revolveré el slime con una batidora manual de slime. ¡Gira, gira, gira! ¡Oh, sí! Mi primer slime está listo. Vamos a ponerlo en un frasco. Aquí está mi linda colección de slime. Amor arco iris, vibras de unicornio, malvavisco de la suerte. Triplemente asqueroso. Haré slime venenoso. Un par de ojos. Y pura maldad. Aquí está mi colección de slime. Estofado de telaraña. Arsénico. Tónico de alas de murciélago. ¿Cómo se ve eso? ¡No es lo mío! Bueno, comparemos nuestros slimes. ¿Te quieres la colección? ¿Qué es mejor? ¡Muero de hambre! Frankie. ¡Nuestro plato del día! ¡Inid, despierta! Frankie, plan B. ¡Oh! ¡Quité parrilla! ¡Gracias! ¡Conseguiré mucha comida! ¡Conseguiré mucha comida! ¡Conseguiré mucha comida! ¡Conseguiré mucha comida! ¡Es tan lindo! ¡Puedes asar literalmente cualquier cosa! ¡Un mini kebab está listo! ¡Pasando al segundo plato! ¡Un panqueque! ¡Oh, no! ¡Todo está arruinado! Frankie, trae mi parrilla de ataúd. ¡Mi brocheta no tiene nada más que las mejores cosas! ¡Ojos, dientes, gusanos! ¡Oye, Frankie! ¡Es hora del almuerzo! ¡Buen provecho! ¡Merlina, ¿quieres ir a ver una película? ¡No! ¡Qué pena! ¡Me encantaría! ¡Gracias! ¡Esta película de terror me hace reír a carcajadas! ¡Tedos estaba riendo a carcajadas! ¡La escena de la motosierra es lo mejor que he visto! ¡Aburrido! ¡Despacio! ¡Te tengo! ¡Me secuestraron! ¡Esta claramente no es película! ¡Merlina aún no ha regresado! ¡Esperemos que estos buenos muchachos la hayan visto! ¿Han visto a una niña con coletas así? ¡No la vimos! Disculpa, ¿has visto a una chica así de alta con cara de póker? ¿Dónde estábamos? ¡Debe estar impecable! ¿Dónde está nuestra hija? ¡Tus lágrimas le están volviendo loco! ¿Dedos? ¿Estás sugiriendo poner carteles de desaparecidos? ¡Dedos sabe mejor! ¡Espero que funcione! ¿Hola? ¿Eh? ¡Oh! ¡Merlina! ¿De verdad desapareció? ¿Dedos? 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 ¿Dedos sabe mejor? ¿Dedos sabe mejor? ¡Espero que funcione! ¡Hizo una amiga! ¡Iré a tu casa para ayudarte a encontrar a Merlina! ¡Buena decisión! ¡Voy a revisar el armario! ¡Nadie! ¡Oh! ¡Hola, abuelo! ¿Qué diablos es esta? ¡Qué vestido me queda mejor! Podrías mejorar tu estilo. ¡Qué grosero! ¿Entonces qué sigue? ¡Tengo tantas terribles torturas reservadas para ti! Básico. ¿Qué? ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Ella tampoco está aquí! ¿Me asustó? ¿Podría estar detrás del sofá? ¡Merlina! ¿Dónde estás? ¡Ninguna chica puede manejar esto! ¡Tortura de comida! ¡Huele tan bien! Bueno, está bien. Comida rápida. Normalmente no la como. Está bueno. Esta hamburguesa es mucho mejor que las recetas del tío Lucas. ¿Qué? ¿Cómo lograste eso? Ahora estamos hablando. No hagas ninguna locura. ¿Eso es sangre? ¡Tan espeluznante! ¿Una pluma? ¡Eso es curioso! ¡Una espada! ¡Justo lo que necesito! ¡Mira lo que encontré! El secuestrador debe haber arrebatado a Merlina con esta espada. Lo dudo. Sí, lo olvidé. Para que sepas, también puedo esgrimir bien. Prefiero mantenerme alejada. Phoebe, ¿qué le has hecho a la habitación? Es mejor esconder la espada. Pasemos por la habitación de Merlina. Deberíamos separarnos. ¡Qué cama tan cómoda! Nada debajo de las almohadas. Debajo de la cama tampoco. Las trenzas me quedan bien. ¿Ya parezco Merlina? Supongo. ¡Merlina! Solo estoy viendo cosas. Encontré boletos. Digo que vayamos a una sala de pánico. La pasaremos genial. Lo más probable es que Merlina esté allí. Dime, ¿nuestra hija vino aquí? La estamos buscando. ¿Qué lo asustó? Es una foto de Halloween. Nuestra hija se ve así. La extrañamos mucho. Lo siento mucho por ustedes. Sin embargo, no haya brazos para mí. ¡Qué despiadados! Te espera algo terrible. La película de terror más espeluznante de la historia. Preciosa película. O sí, en ese caso, mira esto. Oh, no. Guarda eso. Disculpa. ¿Has visto a nuestra hija? ¡Claro que sí! ¿En serio? Soy su gran fan. ¿Cómo baila? Estoy obsesionada. Vámonos de aquí. ¿Dónde más buscamos? ¿Cuánto tiempo ha estado acechándonos? Me parezco a ella, ¿no? Oh, no. Otra fanática de Merlina. Se necesita ayuda. Hola. Estoy en camino. Podría bailar para siempre. Oye, déjalo. Impresionante. ¿Ah? Una nueva tendencia. Cualquier cosa menos eso. Cubriré cada uña con esmalte rosa. Oh, no. ¿Dónde está nuestra niña? Deberíamos mirar allí. Policía. Atrápalo, Homero. ¿Para qué necesitamos un oficial de policía? Él nos ayudará. Oficial. No. No se vayan. ¿Qué vamos a hacer? Perdón por interrumpir. Estamos buscando a nuestra hija. Está desaparecida. Estoy ocupada. ¿Haciendo qué? Nada en lo que pueda ayudarlo. Espera. La he visto en alguna parte antes. Por fin. Oh, no. Hay esperanza. La recuerdo. Aquí está. En trum trum. Oh, no. Oh, sí. Nos vamos. Esperen un segundo. También hay imágenes de la cámara de seguridad. Se aparece a su hija. ¿Qué? Nuestra niña fue secuestrada. Desaparecida. Ayuda para encontrarla. ¿Asumes que estos carteles serán útiles? ¿Qué te parece, Merlina? Nadie puede reconocerte ahora. Se está poniendo aburrido aquí. Supongo que me iré. ¡Quieta! ¿Qué pasa con eso? Mira mis manos. ¿Qué? ¡Auch! Espera. Quiero grabar un TikTok. ¿Me ayudas? ¡Enciende la cámara! Lo haces bien. Me tengo que ir. Un monstruo. Demasiado peligroso aquí. Tengo que esconderme. ¡Has vuelto! Toma asiento. Merlina fue secuestrada por aquí. Deberíamos revisar este lugar. La cajera se ha desmayado. Aunque Merlina no está. Nadie. Nuestra niña está completamente sola allí adentro. ¿Puedes oírlo? El sonido viene de aquí. Una puerta secreta. Ella está allí. No te muevas. Quítate la máscara. Tengan piedad de mí. Pequeña psicópata. Eres perfecta para la familia. Me voy.